Esto es lo que separa la fe cristiana de todas las demás religiones. En las demás religiones, los nombres de los hombres asociados a ellos no son absolutamente esenciales a ellos. Si Buda nunca hubiera existido, aún podrías tener el budismo. Si Mahoma nunca hubiera existido, podrías aún tener el mahometismo. Los líderes y los fundadores, aunque importantes en estas religiones, no son absolutamente esenciales a ellas. En las demás religiones es la enseñanza lo que importa, y la persona no es absolutamente esencial. Otras personas podrían haberlas creado igualmente bien, y la enseñanza habría permanecido sin cambios. Sin embargo, esto no es el caso de la fe cristiana. El cristianismo, como ha sido siempre dicho, es Cristo, la propia persona. No solamente es central, Él es absolutamente vital. Y por esa razón, tenemos que ver que estamos preocupados primeramente y siempre con la persona. Esto es algo que yo debo continuar enfatizando. Por supuesto, siempre y repetidamente. Pero el medio de evaluar la profesión de fe cristiana de cualquier persona, es necesariamente, necesariamente la relación de esta persona con el Señor Jesucristo. Lo que afirma inmediatamente, que muchas personas que se creen cristianas, realmente no lo son. Y es porque el Señor Jesucristo, como persona, no es de manera alguna esencial al pensamiento de ellas. Yo me refiero a aquellas personas que piensan que el cristianismo es solamente ser un hombre bueno, un hombre moral. Obviamente, se puede ser un hombre bueno, sin siquiera mencionar al Señor Jesucristo. Pero en el cristianismo, la persona de Cristo es absolutamente vital y esencial. Y si la verdad al respecto de Él no es verdad, toda nuestra posición se desvanece. Esto es algo que no tiene como ser demasiadamente enfatizado. La fe cristiana se refiere enteramente sobre Jesucristo. Quién Él es, lo que Él hizo y lo que Cristo hizo disponible y posible. Por lo tanto, ves la importancia vital que tengamos absolutamente claro en nuestras mentes. Y que estemos absolutamente correctos con respecto de quién es Jesucristo y en relación a lo que Él ha hecho. Y yo no me disculpo de manera alguna por poner esto de manera tan dogmática y abrupta. Para mí, alguien que se disculpa por decir algo así, es un cristiano muy dudoso. Si es que realmente es un cristiano. Existe una intolerancia sobre la fe cristiana expresada de la siguiente manera por el apóstol Pablo. Escribiendo a los gálatas, Él dice, Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sean a tema. Y Él repite eso. Y nosotros debemos decir la misma cosa. Esta verdad es muy clara. Está bien definida. Es perfectamente definitiva. Y debemos estar seguros, por lo tanto, con relación a lo que creemos sobre Él. No es suficiente decir, yo creo en Cristo. Yo creo en Cristo. ¿Qué creemos sobre Cristo? ¿Cuál es la enseñanza sobre Cristo? En esto estamos interesados en nuestra consideración de esta doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso digo que la misma Biblia nos exhorta a hacer esto.